Estamos de regreso queridos amigos del circuito éxitos y a esta hora me encanta darle la bienvenida al programa a Daniela Tugues. Daniela es una de nuestras mejores bailadoras de flamenco. Es una alegría verla bailar. Es una cosa emocionante y se va a presentar el próximo 5 de mayo en Correa La Mestiza. Dani, qué chévere tenerte en el programa. Bienvenida, qué alegría. Muchísimas gracias, preciosa. Encantadísima siempre de compartir contigo en los espacios donde nos permite nosotros a los artistas estar contigo. Bueno, yo feliz de verdad de tenerte en el programa y de apoyarte en la promoción de estas dos presentaciones. Inicialmente van a ser dos. Yo estoy segura de que van a ser más de Correa La Mestiza. Esto va a ser en el Centro Cultural de Arte Moderno. A ver, cuéntame de qué va Correa La Mestiza. Bueno, tú sabes que Correa es mi segundo apellido, ¿verdad? Pero bueno, realmente lo estoy llamando mestiza. Me encanta que lo llames Correa La Mestiza porque mi madre es la que más me ha motivado a todas las cosas innovadoras en la vida porque mi madre era una mujer de vanguardia maravillosa. Y bueno, Mestiza se va a presentar en, como ya lo dijiste, Mestiza nace de la búsqueda de la autenticidad que he encontrado a través del tiempo de quién soy yo, de mi identidad en el baile, de mi búsqueda en la música, de ese encuentro con mis raíces, de poder tener libertad creativa y creadora, de como artista, de poder fusionar, juntar, hacer el mestizaje de todo lo que me apasiona en mí y por supuesto todas las culturas que me han influenciado. Yo tengo 46 años bailando flamenco, pero también yo estaba bailando flamenco en un salón, pero estaba bailando tambores. Empezarías de un año bailar flamenco. Hermosa. Casi, estaba bastante joven. Bailaba flamenco en un salón y después estaba bailando tambores en la calle, estaba escuchando oropo, estaba escuchando nuestra música. Venezuela también ha tenido muchísima influencia del mundo porque como venezolanos hemos sido muy abiertos y hemos viajado mucho y eso nos ha dado una gran riqueza y un bagaje cultural importante en los tiempos en que yo crecía. Y bueno, eso es mestiza, es mezclar todas esas cosas maravillosas bajo la dirección musical de Gonzalo Grau, la dirección escénica de Miguel Isa. Y es eso, es ser yo misma en el escenario y poder expresarme con magia, con fuerza, con duende, con alegría, con gozo, con ternura, con dulzura, con nuestros ríos, pero también con aceituna, con la sequedad y la firmeza que tiene el flamenco, con el repiqueteo de los tambores, pero el repiqueteo de los tacones, ese encuentro, eso no tiene precio para personas que amamos a estos dos. Claro, fíjate que ahí estamos retratados los venezolanos porque nuestros antepasados en su mayoría fueron andaluces y extremeños, que fueron los primeros que llegaron de España. Entonces, por Andalucía nos viene el flamenco y por los que vinieron de África años más tarde, pues nos viene toda esta parte de los tambores que además ese es el sonido, es la percusión, es el sonido más atávico que tenemos los seres humanos porque fueron los primeros sonidos que produjimos. Entonces, esa combinación de ambos es maravillosa. Y tú eres una estrella mezclándolos. Sí, no, a mí me es natural, me es natural, porque sí, que no es natural, ¿cómo no nos va a ser natural si uno crece con las dos cosas aquí? Eso es, eso, y bueno, y fíjate que el flamenco desde hace un tiempo por acá se están sacando libros actualmente y se está descubriendo que, bueno, que obviamente el flamenco tiene que tener en su rítmica está lo africano. Claro, bueno, pero además Andalucía está enfrente de África. Y fueron los puertos más importantes de esclavitud, de comercio, y no solamente eran los esclavos, es que ellos se asimilaron a la sociedad, aunque después se desaparecieron con los viajes, lo que sea, pero se llama El arroz negro que no se ve. Es un libro que sacaron donde cuenta que en 1800 el 10% de la población era africana afrodescendiente y ya se ha borrado de los libros, ¿no? Entonces, pero es bien interesante todo eso, eso que acabas de mencionar. Eso es de Andalucía, el 10% de la población era negra. Sí, imagínate. ¡Wow! Increíble. Y te pido que te quedes en línea porque vamos a oír música. Y al regreso retomamos ese tema. Ya venimos con Daniela Túquez. Continuamos, amigos de Éxitos. Nuestra invitada a esta hora es la bailadora Daniela Túquez. Daniela se va a presentar en doble tanda el próximo 5 de mayo en el Centro Cultural de Arte Moderno Antiguo BOD. ¿A qué hora, Dani? A las 11 y media de la mañana y a las 5 de la tarde. ¡Wow! Pero eso es duro, dos veces el mismo día, ¿no? Sí, pero bueno, para eso nos entrenamos. Para eso estoy entrenada, ¿no? Tienes toda la vida en eso, exactamente. La obra para que se sintonizaron tarde se llama La Mestiza y, bueno, combina flamenco con nuestros ritmos afroamericanos de una manera genial. Oye... Toda nuestra música, tenemos hasta malagueñas orientales, las malagueñas. Tenemos galerón, galerón también margariteño, mezclado con guajiras flamencas. Tenemos también las malagueñas, nuestras con malagueñas, con música de Málaga, España. Yo sé que es una malagueña, pero una guajira flamenca no sé qué es, cuéntame. Una guajira flamenca tiene origen cubano, tiene como influencia cubana, es parte de los ida y vuelta. Ah, es guajira de Cuba, guajira guantanamera. Cuba. Sí, guajira de Cuba, que se le llamaba a los campesinos, y entonces tiene letras de esas que se aflamencaron en los viajes. Por eso se le llamaba ida y vuelta, porque vinieron los flamencos, como bien dijiste, de Extremadura y los andaluces, y cuando se regresaban, se regresaban con las influencias de los artistas, que es de lo que se estaba ocurriendo aquí, pues en la gran Hispanoamérica, en la gran España también. Claro. Mire, y de verdad que qué suerte que te dirija Gonzalo Grau, porque Gonzalo de verdad es uno de esos genios que tenemos aquí musicalmente, y contar con la dirección escénica de Miguel Isa es un lujo. Es un lujo, realmente me siento muy exigida y muy contenta con este equipo, me siento respaldada, me siento confiada. Además, Gonzalo Grau, aparte de ser un genio musicalmente, es una persona con un corazón gigante, como lo es Miguel, y son maravillosos, de verdad. Y también, bueno, te cuento del equipo de músicos también, es maravilloso, voy a ver a Betsaida Machado. Hay un muchacho joven que se llama Wilfredo Villavicencio, que es para verlo, él es un llanero de calabozo, que es un talento fuera de serie, que está trabajando ahorita con la Camerata de Caracas, que está con Isabel Palacios, uno de sus consentidos, grita increíble, cada vez que ese hombre abre la boca, la lágrima se te asoma, o sea, una sensibilidad importante, está Leonte Ortega, gran músico, también guitarrista, clásico y flamenco, y está Julio Alcócer, en la percusión, que ahorita está viviendo en España, y por suerte y casualidad, así como también suerte y casualidad, Gonzalo, y también están aquí en Caracas, y está también, imagínate, David Peña, Sancudo. Sancudo, el Sancudo, ese es amigo mío, es una maravilla, el Sancudo. Eso es otra maravilla de músico, y de personas también. Bueno, imagínate, esto es un lujo, amigos, La Mestiza, 5 de mayo, en dos presentaciones, 11 y media de la mañana, 5 de la tarde, Centro Cultural de Arte Moderno, antiguo BOD, Daniela Tugues, va a ser La Mestiza, y yo creo que esto es un espectáculo, que no debemos perdernos, y te digo, Dani, que me tiene impresión, o sea, yo estoy tan feliz de la movida musical aquí en Caracas, ojalá que en el resto del país, se pudieran ver todas las maravillas que podemos ver en Caracas. Te cuento que yo tengo un hermano, mi hermano menor vive en Boston, y él dice que nosotros aquí hacemos más cosas que él en Boston, y yo se lo creo, porque de verdad que esto ha sido así como un boom, una cosa maravillosa, y eso nos tiene que llenar de esperanza, porque el motor, no me canso de repetirlo, el motor de un país es la cultura. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y de hecho, desde allí, desde allí nace Mestiza, y también desde hablar desde nuestra identidad, como somos mestizos, tenemos la posibilidad, como lo hace el sistema, de coger un violín, y interpretar el clásico más difícil, de que haya lo más estricto, y de repente podemos agarrar ese violín, y bailar un merengue, e interpretarlo igual de bien, y eso es el venezolano, un moroco, podemos, todas esas cosas podemos interpretarlas igual de bien, porque somos mestizos, porque estamos abiertos a esas culturas, y por eso tenemos tanta riqueza también, y desde la cultura, y te quiero comentar algo lindo, que va a pasar el domingo a las once y media de la mañana, a las once y media de la mañana, vamos a tener a niños, y jóvenes y adolescentes, de los hogares Bambi, y vamos a tener, y de otro proyecto maravilloso, que se llama LAI, Laboratorio de Artes Integradas, también, pero este proyecto es social también, con jóvenes que están dedicados a las bellas artes, entonces, yo creo que uno a través de la cultura, y a través del arte, puede hacer una transformación social, y esto es parte de nuestro proyecto, del Salón a la Butaca, porque todos los jóvenes de Venezuela, nuestro semillero para poder, seguir generando esperanza, es que esos niños puedan, ser atendidos, ser incluidos, y que vayan al teatro, a ver todas las manifestaciones, que mostró músicos y artistas. Gracias Dani, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias Reina. A Daniela Tugues, vamos a identificar la estación, ya venimos.